Bueno, y la verdad, ¿cuánto talento que tenemos en nuestra ciudad? En el marco de lo que se está desarrollando en la universidad, de esto que se llama provocación, bueno, tenemos una tandilense que ha triunfado, pero que tiene muchas raíces y mucho que ver con nuestro sentimiento aquí en la ciudad. Ella es María José Alvisur, o Majo, la chica del sombrero, ok, como figura en Instagram. ¿Cómo estás, Majo? Ay, feliz, feliz de estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad, una alegría enorme estar de vuelta en mi ciudad, y sobre todo en este marco de provocación que vos decías, me parece una oportunidad enorme para Tandil. Es la primera vez que la experiencia que se lleva en Buenos Aires, se lleva a cabo allá, viene al interior, y la primera vez se da en Tandil. Claro, hay nueve expositores que están dando, bueno, contando su experiencia, cómo se han desarrollado su vocación, a veces no teniendo que ver con lo que uno ha estudiado, ¿no? No, yo creo que esto de descubrir la pasión, qué nos apasiona, qué amamos hacer, muchas veces no encuentra raíz en un formato que ya esté establecido. Tiene que ver con conectarse con uno mismo y preguntarse qué es lo que te dan ganas todos los días, en qué se te va el tiempo, y en qué causas crees, porque eso también te moviliza y va a hacer que lo que haces todos los días te guste. Majo es hija de Mara Díaz, tan recordada, tan querida, que la teníamos en este mismo sillón, haciéndole, bueno, ella promocionaba su centro de estética, nos atendía y la queríamos tanto, tanto, y bueno, ese empuje creo que sacaste un poco de ella, ¿no? Sí, bueno, mis dos papás fueron emprendedores, y mamá especialmente, y a mí me da mucha emoción estar hoy acá con vos y todo, recuerdo mucho de los programas como acá, y sí, una emprendedora yendo para adelante y reinventándose un montón de veces, que es clave para poder emprender, y a nosotros también nos enseñó eso de ir en busca de los que querés. ¿Cómo nace esto en vos de armar sombreros? Estuviste este verano en Punta del Este, Susana Jiménez, Nicole Neumann, las grandes estrellas, con tus sombreros, Sofía Macaya, ahí me mandó, porque le avisé que ibas a estar, va a mirar a través de la web, ahí la tenemos, mirá, con una gorrita como la tenés, ahí está, gorras, sombreros, ¿cómo nace esto? Bueno, esto empezó, yo ya era mentora de emprendedores, ayudo a que la gente viva de lo que ama, y el año pasado, cuando en un momento se cayó uno de los clientes, que era el más grande, que era la mitad de mis ingresos, decidí poner un emprendimiento, y cuando estaba pensando qué hacer en el Tigre, dije, bueno, me voy a relajar probándome unos sombreros, porque los amo, y cuando empiezo a probármelo les digo, vos tendrías que ponerle acá tal cosa, acá tendrías que llevarme tal que destaque, y acá, dije, es esto, es esto, ¿así te salió? De la nada, y es más, te digo, dije, en un mes lanzo la marca, porque me dedico a que la gente pueda vivir de lo que ama, así que lo tenía que hacer en un mes, y lo hice, lo lancé en una ley, al gobierno de la ciudad allá en Buenos Aires, y al mes, pero una capacidad, mucha fe, sí, bueno, eso lo tengo totalmente, o sea, tengo, porque viste, por ahí uno dice, ay, me gustaría vender tal cosa, pero no sé si me va a ir bien, porque aquí, ¿cuánta gente usa sombreros? Hay que hacer que las cosas pasen, papá dice, es poner el tiburón adentro de tu pecera, y yo creo lo mismo, o sea, vos tenés que hacerlo, y después hacer que funcione, y nunca perdés, a lo sumo aprendés, ¿y cuándo arrancaste con esto? En noviembre del año pasado, o sea, que hace seis meses, ah, ahora, yo pensé, como vi las grandes figuras, con tus sombreros, en las mejores revistas, en moda, bueno, fue increíble, hoy tenemos 42 millones, ¿y te fuiste a Punta del Este sola? Me fui a Punta del Este sola, para Año Nuevo, porque hacía un mes que tenía la marca, y sentía que tenía que ir, entonces, le digo a mi hermano, me voy a pasar Año Nuevo a Punta del Este, la voy a lanzar allá, ¿te llevaste tus sombreros? Te me llevaste tus sombreros en una valija, fui en una valija, y dije, bueno, voy a ver qué tal, y estaba en un, dentro de mis mentoreados, había uno que tenía restaurante allá, me dice, más jovenito con los sombreros, que son cool, y está bien que estén acá, voy, llega un periodista, Toto Berizo, y cuando veo los sombreros, me dice, Agustina Casanovas, me estaba pidiendo sombreros con onda, ¿vos haces esto? Agustina, que trabaja en C5N, Divina, y me dice, ¿vos haces esto? Sí, ¿y por qué estás acá? No vine a lanzar la marca, ¿con quién viniste? No vine sola, y me dice, te voy a ayudar, le voy a mandar una foto a Candide Tinelli, a ver qué le parece, Candide Tinelli dice, fuego, entonces, lo empieza a mandar a famosos, se los empiezan a pedir, yo estaba en José Ignacio, y empiezo a contactarme con todos los que me los van pidiendo, y bueno, justo Guille Valdez hace una producción de fotos, ahí, vemos esa foto, y Guille Valbuena, nuestra compañera acá, directora de publicidad, yo por mi enfermedad en la piel, tengo que usar sombreros, y entonces me dice, mirá, hay una chica, que figura, fíjate los sombreros vos, que te gustan los sombreros, ella se contacta, y dice, es de Tandil, es la hija de Mara, no podíamos creer, nos contactamos, y bueno, esta cosa que, que cuando hay buena onda y buena energía. La energía es todo. Sí. La verdad, vos recién decías, te animaste, ¿sabes? Me animo porque, porque creo en la posibilidad de la vida, para mí la vida es una oportunidad, siempre, y también porque creo, en la buena energía de las personas, este espacio hoy acá con ustedes, el contactarnos a distancia, la gente que te ayuda en el camino, o sea, hay que creer en la vida como oportunidad, y también en que hay buenas personas, porque así te las vas a cruzar, la gente te ayuda. Viste que uno se contacta con una, y la misma energía te va llevando con otra buena, y otra buena, y vos decís, a veces personas que parecen inalcanzables, bueno, Susana, Susana Jiménez, vos decís, mirá que se va a fijar en mi sombrero, me va a hacer una foto, y este, y te lo hice. Susana hizo un video, o sea, en el Gran Rex la grabamos, cuando dice, el sombrero más lindo que vi en mi vida, y fue, y vos morías. Yo lloraba, yo estaba en el público, y no grabé nada por llorona, y al lado mío, había una persona que dice, vos hiciste ese sombrero que habla, ella sí, mirá, yo quizás te puedo conseguir el video, querés que lo hagamos, y te lo consigo. Ay no. Y justo esa persona me lo consiguió, y me quedó la grabación de Susana diciendo eso, que para mí fue una emoción enorme. Qué bárbaro, bueno, todo esto, pensé que hacían más años que estabas, mirá, no sabía que fue esto. Tienes meses y esta explosión. Y estás con un showroom en... En Buenos Aires, y sí, y la verdad que las famosas y demás súper generosas, y las productoras de moda también, entonces cada vez que necesitan algo, incluso de para ti, de Olalá también, nos van convocando, y nosotros vamos prestando nuestros sombreros y demás, la verdad que la gente, nuestra comunidad dice acá solo Buena Vibra, y la gente es súper generosa, tanto a los clientes que nos apoyan mucho, los mensajes son todos como de amor, como a las famosas, bueno, Sofí divina con nosotros. ¿Y yo qué te voy a decir? Es mi hija. No, pero es divina, pero bueno. Hoy le avisé que venías acá y estaba, mandale saludos porque es tan divina. Así que feliz, feliz, feliz. Y acá te deben estar viendo familia, amigos, ¿quiénes te están viendo? Porque fue muy rápido todo esto. Fue muy rápido, sí, bueno, familia, mi abuela se enteró que venía antes que el resto de mi familia por la nota en el eco. Claro, porque señora, ¿cómo se llama la abuela? Lila. Lila Díaz. Le mandamos un beso a Lila. Se muere Lila. Sí, Lila tan amorosa. Que mira el eco siempre. Sí. Pero yo, Lila, hay más fotos. Ah, bueno, vamos viendo fotos porque hay cosas tan divinas. Mirá lo que son esos sombreros. Yo te tengo que mandar la del sombrero blanco que me mandaste divino. Quiero esas fotos. Bueno, esas fotos que veíamos recién, por ejemplo, la que estaba yo me parece linda como anécdota porque cuando empecé, uno de mis amigos, Nico Lorenzo, era el que me hacía las fotos. O sea, yo lo que más me interesa por ahí transmitir es que se puede todo y que se puede de cero. Porque mis primeras fotos, por ejemplo, fue con mi amigo Nico, que en realidad trabaja en Coca-Cola, me dijo, más jovenita y hacemos toda la tarde fotos. Y él te sacaba. Y él me sacaba las fotos. A ver, a ver, vamos a ver la que Claudio la tiene ahí en pantalla. La anterior Claudio era de la que estábamos con el sombrero. Ese era el viaje. Me las decía. Esa, por ejemplo, me la hizo Nicolás. Es de acá de Tandil. Es amigo mío desde la universidad. Ah, Nico es de acá. Nico es de acá. Es el hijo de Carlos Lorenzo, que fue profesor mío también en la universidad. mirá. Y nos hicimos amigos cuando estudié económicas hace 18 años. Eso fue en José Ignacio. Y ahí estaba, había ido a entregarle el sombrero a Flavia Palmiro. Y bueno, salió de la nada, en realidad. Lo hice incluso cuando viajé, que decidí viajar a Punta del Este esa primera semana. Mi hermano me dice, Majo, olvídate, contás conmigo, te presto plata. O sea, realmente. Claro, porque aparte no era que vos tenías todo el dinero para ir. Lo estaba haciendo porque se había caído un cliente y de repente me iba a Punta del Este. Pero digo, hay que analizar las cosas y si estás convencido, tomar los riesgos que hay que tomar para que las cosas pasen. Contame de la charla de hoy, mientras seguimos viendo algunas fotos de los sombreros. Los que quieran lo pueden seguir por Instagram. Es la chica de los sombreros ok. La chica, ah, yo te digo del sombrero. ¿Sabés que Ale, la croata me dice sobre lo mismo en radio? Es una cosa de los medios. Se quedó del sombrero. Bueno, a mí me quedó la chica del sombrero ok. Es de los sombreros. Y además, fíjate vos esa cosa de despersonalizar, ¿no? Sí. No sos majo, sos la chica. Bueno, Susana, ¿sabés que dijo lo mismo en el video? Dice, vino alguien y me entregó y decía, la chica de los sombreros. No sé quién era. Claro. O que era verdad. Pero yo presté mucha atención a eso porque es como que vos le das importancia al producto y no a vos. Qué bien lo que decís. ¿Sabés que una de las cosas que... Pusiste toda tu energía ahí. Si no hubieras puesto majo, la chica... No, pusiste la chica de los sombreros. De los sombreros. O sea, como que toda tu energía fue ahí. Esos sombreros negros... Mirá, los sombreros negros. Me encantan. Amo los sombreros. Yo estoy esperando que venga el verano, irme de vacaciones y me voy a sacar en la playa con ese blanco divino. Le voy a sacar de nuevo. Bueno, lo que estabas diciendo me parece súper interesante. Una de las cosas que tienen que hacer las marcas cuando quieren ganar relevancia es perder protagonismo. Eso es algo... Yo siempre pienso lo mismo. Cuando alguien pone su propio nombre, digo, ay, da como mucho ego. Bueno, hay que... Incluso yo les enseño a los emprendedores, cuando lanzan su propia marca, viste, cae en la tentación de que todas las fotos tengan tu logo por todos lados. Bueno, tenés que tratar de perder un poco protagonismo. qué divina este... Pascornu. 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 Sí, sí, porque lo dijo. Yo te sigo, te sigo toda la carrera. Cuando vi el mensaje de Ceci ahí que decía, sos la hija de Mara, yo me morí de focio. Bueno, ellas son clientas nuestras. Mirá, mirá Susana. No, Te borís. Susana. Vamos a escucharlo con audio. A ver si llega el audio. Vamos a probar. Vamos a probar. En vivo. A ver si sale. Me gustan estas cosas en vivo. El sombrero más lindo que bienvenida. Muchas gracias. Va de vuelta, va de vuelta. El sombrero divino y firmó la chica de los sombreros, el sombrero más lindo que bienvenida. Muchas gracias. Ay, y conseguiste por alguien que te tiró buena onda, te conseguiste... Todo fue así, en realidad. Es que si eso lo tenés que pagar, sale fortuna. Es que en realidad, todo lo que hice, si lo hubiera tenido que pagar, no sé, Marcelo Tineri también salió con mi sombrero. No. Necky Galotti Quelao. Necky Galotti Divina. Dos metros y medio. Todos los que se lo pusieron en realidad, esa es Andy, que es amiga mía, Andy de Chilos de New York. No, y además, vos a tus clientas les pedís que suban, todas te mandan fotos. Fotos. Y suben. Me encanta, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Me dicen, me siento mil con este sombrero. Sí, qué sombrero. Me encanta porque la mujer que realmente, cuando te sentís linda, brillás, eso sabe de todo. El sombrero te da la excusa para animarte a ser más libre, para animarte a estar en voces, te animo. Te da un, mirás a ir a nada, te da un porte, te da un charme. Ese tibino se llama Cosmos, lo intervenimos a mano, y es una cápsula que hicimos con Connie Ansaldi. Ah, y Connie es fan, está todo el tiempo en las redes. Connie, bueno, hicimos esta cápsula, cuando yo era chiquita, papá me hacía ver videos de Carsagan, que se llamaban Cosmos, y cuando Connie me propuso Cosmos, me encantó. Hay otra con Velo Lozano, Nicole, que después la vamos a subir. Y estas son clientas mías, que se van de viaje, y me mandan fotos. Yo me voy, es más, mirá la choppy. No sé si la reconoce. Qué bonita, qué mi nena. Y bueno, la verdad es que todo eso, es así como vos decís, si lo tendríamos que haber pagado aparte, hubiese sido una fortuna. Estoy asorada, porque no pensé que había sido ahora. Pensé que hacía años que tenías esta marca, porque la verdad es un boom. Todo el mundo quiere tener tus sombreros. Y además esto que te ha impuesto, desde la salud también, en el verano, estar al aire libre, ponerse un sombrero para protegerse, tengas o no tengas problemas, problemas de piel. Y si es divino, bueno, uno se siente divina. Ay, pero te sentís mejor, y sobre todo, ¿sabes qué? Sombrero, un marco de anteojos, y glamour, ahí va. Divino. Y ser libre, porque no importa tanto, que puedan apoyar los demás. Yo cuando voy a la pileta, como yo tengo que usar, he impuesto que todo el mundo se ponga sombrero. Pónganse sombreros. Pónganse sombreros. Es que el que empuja la vara, el que llama la atención, el que lo hace por todos. O sea, que se anima a estar un poco más libre, a ir en busca de lo que quiere, sin que le importe tanto qué opinan que está al lado, corre un poco ese límite para todos los demás. Así que es buenísimo. Majo, ha sido un placer tenerte acá. Aproximo a mandar saludos, que seguramente muchos te estarán viendo, hermanos, familia. sí, mis hermanos, yo tengo todos mis hermanos, que somos como, nos gustan mucho, están millones de los adoros. Yo también les mando un beso. Beso, mi abuela, la Lila, que nada, que está pegada de este día. Bueno, sobre todo, bueno, mis amigas que están acá, y Lugo Elizondo, que junto a Chelo y un montón de gente, logró que este evento, de provocación, se haga acá. Eso lo quiero rescatar especialmente, y espero que en Tandil les puedan dar apoyo, para que sigan pasando este tipo de eventos. Esto va a ser el comienzo de algo mucho más importante. De centralizar todo lo que pasa en Buenos Aires, que pueda venir a Tandil, porque Tandil cuenta con la universidad, el Polo, o sea, es una ciudad que tiene una oportunidad enorme, para seguir creciendo. Y hay mucha gente talentosa, como vos, como Sandra, que la tuvimos en el otro bloque, mucha gente que realmente, bueno, se ha formado acá, y brilla con ese empuje. Majo, un placer, lo mejor. Majo, la chica de los sombreros, ok, así la encuentran en Instagram, bueno, sola, salió a la vida, se va reinventando, y de eso se trata, de luchar. Gracias. Gracias. Gracias.